Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de ReboSix aquí en el canal Bueno, no, literalmente ni miréis mi cara porque me acabo de levantar Lo más importante, amigos y amigas, es que de fondo estaréis viendo una partida que jugamos hace unos días con Caramelo En el mapa de, si mal no recuerdo, mapa de Chalet Así que nada, la tenéis por ahí, una partida muy pero que muy guapa Que al final acaba con una ronda con Nomad increíblemente guapa y buena Así que nada, espero que os mole muchísimo la partida Like, suscripción, se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Venga, chao, nos vemos Adiós, adiós Papá de Chalet, tú una vez más, ¿eh? ¿Cómo me viste este mapa, tío? Me toca 45.000 veces a día, la verdad Sí, pues es de los que menos jugado, ¿eh? Tres de litro, vale, ojo, amigo Joder, pues te creo que va por personas, ¿eh? No sé, tío Eh, con E6, ojitos cruceos Puede ser que estén rusando principales, exacto Vale, buena amiga A la zona de billar y todo ¿Qué personas eres tú? El mute, estoy por abajo Vale, yo soy el rusco, ¿vale? Creo que solo era ella, ¿eh? Tipo, solo era uno Ah, no, uno aquí, muerto, la no Vale, yo creo... Ah, ya está helando, helando, ya está Mira, ya se ha ido, ¿eh? Es que esto pasa siempre Literalmente a mí, en los últimos tres días me pasa esto ¿Y se va la gente? Sí, sí, se va Pero a la primera, ¿eh? Lo matas Y a la primera, en la primera ronda Le suena la polla Y no vuelve Y miren que le meten maneo, ¿eh? Sí, sí, no, no No, pero a lo mejor vuelven en la última ronda ¿Sabes? ¿Para qué le metan maneo? Claro, exacto Vete a una persona en el... En rappel, ¿cómo se llama esto, tío? Pues a lo mejor le salgo Vale, te lo veteo si quieres Digo, está en el balcón, ¿no? Sí Ah, pero está arriba a subir ¡No! ¡Qué pena! Se me ha derropeado, está abajo, en principal Ojo, y se va por la escalera de mano, a lo mejor, ¿eh? Se ha quedado droneando Droneando en el pilar, ¿sabes? De abajo Pero lo más seguro es que suba por la escalera de mano Le han detectado Este tiempo en timing y lo pillas Vale, falta el ex, ¿eh? Está en un pilar ahí abajo, pero... No creo que haga rappel Sí, es verdad, los nombres Se nos ha olvidado quitarnos los nombres Vale, abajo, el principal Sí Está aportado Vale, tengo cámara, tengo cámara, ¿eh? Sube las escaleras de principal Vale, me rompe cámara No, no, subiendo es que la principal, ¿eh? Todavía no arriba Madre mía, quemados Ha pasado, chavito ¿Qué debes decir? Yo tengo nuevos triber puestos Sí, no, no Yo también tengo un nombre, me verás Que tengo un nombre random, la verdad Yo es que... Luego lo quito, luego lo quitan Sí, sí, no, no Hay que quitarlo, hay que quitarlo Y... ¡Traya eso! Bueno, mira A ver si con suerte el ace Se hace un ace Y ya estaría Yo prefiero, ¿eh? Prefiero No sé por qué Prefiero que sea así La partida un pelín más larga Como yo hago un tipo sin jugar y tal Voy a hacer un poquito Buah, pero era unos 3 para 1, ¿eh? Como viste, para que se la haga Yo creo que se la va a hacer ¿Qué hace, viste? Mirando Buah, le va a hacer un Walpole De flipar eso Pegándole a Dalby, ¿verdad? Mira, ahí está la puerta, ¿no? Vale Eso le potea Eso es parte derecha, malo Paso al bridge Es que a mí no me funciona el micro, tío Literalmente 15 segundos Está el bridge, amigo Buena Yo creo que está adentro, ya Sí Sí, está en verdad Madre de Dios Pero este pavo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Madre, 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 madre Madre, madre Qué fumada, Aldo ¡Ja, ja! ¡Dios, puta, tío! No, este pavo Literalmente Estaba como tú esta noche Tú lo más seguro ¡Ja, ja, ja! Es verdad, tío ¿Se ha dormido? No hay menos No, pero tú eres Dormido muy poco Ya te he visto literalmente Que has llegado a tu casa A las 7 de la mañana Y estábamos grabando a las 10 ¡Ja, ja, ja! Pero no porque Duermas poco Sino porque tengo compromisos, tío Sí, no, no, no Si yo estoy contigo y tal Da igual que no duermas Que, ¿sabes? Es cierto ¡Ja, ja, ja! Coño, mira los domingos, tío Los domingos cuando grabamos En lo del podcast Así que hacíamos No, no Acabamos los dos hasta la polla Perdón Literalmente ninguno de los dos No se ha acordado ya Estamos tan hasta la polla Que flipas, tío De verdad, sí O sea, no es que nos acordamos Que yo dije Digo, tío, tío Esto es la polla Porque tampoco pasaba mucho En R6 En una semana Es que yo sabía que eso Iba a durar dos semanas Pero si es que literalmente No he contenido que sacar ¿Sabes? Ya No hay nada Pero bueno Va, pues 1-0, ¿eh? Literalmente hemos perdido Desde el principio De la rueda Hemos sido 5 para 2, ¿eh? Tipo, 5 para 3, perdón Sí, porque encima Lo de ellos se ha ido Que por eso te ha vuelto Pero no, Pablo Queremos una partida En plan fácil Ganar 4-0 Queremos un, hay que así Yo creo que No sé, ¿sabes? A ver, yo qué sé Una partida 4-0 Son 14 minutos de gameplay Se lo ve la gente rápido Y luego se va a ver otro vídeo Quiero decir Está guapo, la verdad Yo que... No, la gente no me gusta Los vídeos rápidos O sea, no Tienen el vídeo lentito Y les estoy desayunando Que desayunen tranquilamente, ¿sabes? Sí 10 minutos de desayunos No, yo sí, ¿eh? Yo en 14 minutos Sí que me tomo incluso Una tosta de jamón Que nunca lo desayuno Pero bueno Y un café, ¿eh? Siempre Me probaré que hablas de... De tener desayuno He desayunado ¿Qué desayuno? Unas tostaitas De roquefort con lacón Madre mía Me gusta de roquefort Roquefort, que es queso, ¿no? Queso Y además fuerte, tío Me cago en su... Te gusta, tío Te gusta ir súper la mañana Uf Pues no, pero lo probé... Lo probé hace poco En el bar justo al lado Sí Del que lo he probado hoy Y era un roquefort así suave Este era súper fuerte, tío Pues yo es que... Fíjate que lo puedo hacer, ¿eh? Pero es que me da mucha perdición Todas las mañanas, tío Tostadas, literalmente Un café con... Con tostadas con... Con tomate y ya está Con un poco de jambo como mucho ¿Bueno? Bueno, tengo unas canteras aquí, ¿eh? Eh... Baja, entente conmigo ¿Voy? Ventana doble y ventana de salpichos ¿Vale? ¿Bueno? Seguro atrás, ¿eh? Eh... ¿Por ahí la alarma suena? Si sube escalera, esa es mía Vale, pues uno en... En acuario Acuario, no, ¿cómo se llama aquello? Solario Vale, vale Vale Vale, está aquí Muerto Queda buen enemigo Última idea Mira un poquito de info No, tiene que estar por tu lado, ¿eh? Por Biblio 100% Eh... Droneando Biblio, sí Sí Voy a subirle por escaleras, ¿eh? Está aquí el aire que enllora ¿Sabes si ha entrado? De momento ni idea Tiene el drone apuntando para el pasillo A ti no te ha visto de momento Vale, sigue droneando Va por tu escalera el drone Tiene que ir afuera Voy contigo No, parte derecha de la puerta Estaba a la izquierda de la ventana, tío O sea, ha ido para la parte derecha Joder Bueno, ahora Estaba en la parte izquierda Me ha jodido eso, tío Llega a estar en la parte derecha Le meto cabeza de una, tío Ah, suerte Qué raro que estuviera en la izquierda, ¿verdad? Sí, no sé No sé Sí, de normal Tienes mucho más angulita En el lado derecho Claro No sé Pero sí No, gente En la primera vez conmigo Un tremendo Digamos Requesón ¿Vale? Es que me está demostrado Sí Es que no sé Esto es para ver almenigo Que es eso He dormido poquito Llevo unos cuantos días sin jugar Y gente Lo que yo comenté Ante a Pablo A mí no es mi caso, ¿eh? Yo me veo mucho en mis vídeos De hecho me encanta No sé por qué Igual es un poco No sé Me mola mucho ver mis vídeos Y me puse los de Los últimos del rostro de Diamond Tío Y me cabreé, tío Te lo juro, ¿eh? Me tiene una mala sensación, Pablo, tío Pero mal, horrible, ¿eh? Yo me lo puse, tío Uff, me dio hasta angustia, tío No sé Pues es que al final Yo hice Pero bueno, en la siguiente temporada Me han dicho que vienes conmigo, ¿no? No sé, no sé Ahora que verlo Ahora que verlo Nosotros ya lo dijimos, ¿eh? Ya lo dijimos Cómo me molaría hacerlo Si lo hacemos Porque ya sabes Que me da mucha pereza Lo hacerlo Pero No sé La cosa sería una partida así Otra partida Tipo una partida a uno Otra partida a otro ¿Sabes? Para que la gente Tuviese diferentes partidas Y no todas iguales A lo que armaron antiguamente De Willy y Vegetta Es decir Lo que dice Pablo Ah, sí Yo también lo hacía Sí, sí Lo que hacía Willy y Vegetta Es que, por ejemplo El primero lo subía Vegetta Por ser, por ejemplo, más grande O más visibilidad Sí El segundo capítulo En el canal de Willy Tercero Vegetta Y así Iban cambiando Así que Podríamos hacer eso Es verdad No lo hiciste en su momento Sí, sí, sí Porque si no Es que la peña Literalmente son las mismas partidas ¿Sabes? Sí, no Tienes toda la razón Va a ganar Haciendo el Belgar Vale Con el B3 Te vas haciendo lo de Dragones 6 ¿Verdad? Sí Ahí lo has visto Principal eso Principal, vale Zona de Villar A lo mejor Sí Zona de El arma de proximidad No me acuerdo Azul Marta Pobre ese Está comiendo una tremenda verga Hay una arriba del todo Ve contigo, eh Vale, abren aquí al compi Abren brecha Vale Tío, no Escuché Escuché como que abrían una ventana Y no era la de aquí arriba Vale, que jones Vale, uno fuera de principal Vale Me la pegó de una, bro La madre que lo parió Entrando principal Rompiendo cámara Cojones Los atacantes Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla O sea, tiene que fusion Tiene que fusion Sí, pero voy a cojar otro ángulo Tiene que fusion Tiene que parar de príncipe, no, ¿no? No, la has roto Y está Sí, la cali en brecha Entra ya gente en principal, eh La puerta doble 100 por C Como están pegando a estos dos Sí, no, no Pero la cali sigue en bridge No entiendo No sé qué hacen, la verdad Solo y no fuera, ¿verdad? Sí, la cali, sí No, no, no Chill, chill, chill Es el guide Está literalmente Parte derecha del bridge Tiene que estar detrás de ambos dos Pero no te voy a joder Porque acabo de reprobotar Sí, la verdad que sí Me lo dijo, hijo mío La verdad que sí La verdad que es muy espabular o héroe, ¿no? Mira la cuenta de momento que ha dicho Me vale que lo parió Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué en el sufragio te quería llevar de aquí? No pasa nada No, eso es main, eso es main No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no A ver, no ha pillado el defusion y tiene 30 segundos Va a buscar el por azul 100% yo creo Sí Que sabes lo que me ha perdido Que luego he dicho Vaya Digo, vale, digo La cali está fuera Digo, y luego he escuchado Porque miras para dentro Este tío Sí Es un bloque Madre mía Mira la zana Menos mal Menos mal que el tío Ha sido mínimamente listo ahora Sí, sí Que eso es que yo he pensado Digo, vale Digo, la cali está fuera Está pegando con esto Y luego he escuchado a la ventana Digo, vale Entonces el Cermes es el que ha pegado a la ventana Pero he dicho Digo, bueno En verdad Luego cuando el puestre he dicho Vaya posición He dicho Hostia Es que igual era la calia de la ventana Vale, que te vale Efectivamente Lo que te ha dicho Buenas tardes Joder El tío se ha tenido que sumar Y dice Pero yo te pago que hace que quito Es que creo que es de las peores posiciones Que cae en el juego O sea Desde cocina Desde el pasillo No, no, no 100% 100% Wow Quiero jugar con la RX con 2.0 Tío No sé por qué Últimamente me apetece mucho Juego que se llame Dejo yo también, va Mira, justo me acabo Y la hijoputa Literal De así es justo Darly me lo quita Joder, macho Pero bueno, gente Al menos yo En una partida Para Para Desfavar A ver qué A ver qué No, no, no Necesito espabilarme Tío Debemos localizar una bomba Me ha pegado Troco Fores Está buena Es que eso por la mañana Tío No sé Aparte eso El queso en general Yo creo que no hay ningún queso en el mundo Tipo que Que no engorde Que sea súper mal ¿No? Tipo para la salud Tipo los quesos son malísimos No, el queso es bueno ¿El queso es bueno? Yo creo que sí No sé yo, eh Yo creo que el queso en general Mejor no tomarlo, tío Que no sé No sé, la verdad No sé qué coño cogerme Tío, coge un poquito Está arriba, sí Está arriba Uno main, ¿vale? Pues podríamos ir ¿Dónde hemos responado? Ya, responde mierda Voy a romper cámara esta Titi me pregunto ¿Qué hay tres por ahí? ¿Dónde está la cámara esta, bro? ¿Quieres que haya un buen servicio de Picasso? Vale, eso Cuidado, cuidado Que aquí no haya nadie ¿Puedo entrar yo por garaje abajo? Eh, vale Te lo toño un poquito Si quieres Voy a entrar Oh, ya estoy droneando yo No hay nadie aquí Está todo limpio Entra Vale, sí Pero no Yo voy desde arriba, tío Vale Ya, cuidado Que te pueden piquear Desde la escalera Vete subiendo, ¿vale? Entra tú primero Sí, sí Vale, súbele Cocina limpio, ¿vale? Vale, se acaba de cargar Esa que está main Cocina aquí todo limpio Vale, vale Vale, escaneas todo limpio Vale, tienes uno justo detrás En el ping, ¿vale? Muerto 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 Bien, la localización Se ha de cuatro tres, ¿verdad? Sí Estoy contigo detrás Muerto Otro Sí, me ha parecido verlo, bro Me ha parecido verlo a la derecha Pero como se ha quedado quieto No le he hecho caso Me ha parecido ver un bulto a la derecha, bro En la esquina cuando me pasa la puerta Pero digo No puede ser verdad, tío Si no me ha disparado No es enemigo, ¿sabes? Tipo, de verdad, ¿eh? Te lo juro Es que por eso ni te lo he dicho O sea, es el tío literalmente Ha dejado que pasar Sí, sí Bueno, por eso he dicho Bueno Pero, bueno Estaba el tío aquí, bro He visto un bulto a la derecha No sé por qué Se me ha hecho ver algo Pero, tío No me ha hecho nada Yo que sé, ¿sabes? Y yo, joven, he sido Y coche, digo Sí, sí, sí Y me ha tratado en el caso, tío Es por tío Es por tío Lo peor es que he visto O algo, tío Pero no sé, tío No sé Está llamando a mi madre ahora Esa mujer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? Estoy grabando Me tiene que estar escuchando Me llama igual, yo, ¿sí? Joder, macho Vale, bien Velo, bien Igual Bien, bien, bien Buen push ahí Me ha gustado, me ha gustado Ok, ¿qué me pillo? ¿Quiere que estaba en el pochete ese, tío? El mozi El mozi, el mozi Que me ha visto con el drone Y, hostia Me ha visto con el drone Le tengo que pushar Sí, le he metido un huevancito así De abajo Para que el tío se asustase un poquito Sí, sí De hecho, no sé por qué Ha tomado la decisión De que De tirarme el C4 Está demasiado cerca, no sé El tío no le ha dado tiempo a cerrar Literalmente Pero bueno Sí, sí Y a ver Le voy a hablar a A mi madre Por WhatsApp A ver si yo que sé Para localizar una bomba A ver Pues yo creo que Vale, abajo Tien que ¿No está abajo? No Es verdad ¿Por qué coño es que os he abajo? 3-1 No digo nada Han ido en primera office Voy a hacer un turno Venga, una más y ganamos Capadísimo Vale, está en office igual Vale, escuchen Vamos a pushar por Biblio, tío Vamos a creernos profesionales Por un momento, tío Sí, sí, sí Venga, vamos a hacer lo que buscamos Sí, sí, sí Si fuésemos, yo qué sé Y no que la de ese contenido Exactamente, tío Vale, a ver Tiene una ¿Eso qué era? Azami No sé si es Alibi o Azami Azami Esta ya No sé dónde viene salida Oler He visto una melusi también Bomba locarita Literalmente estoy grabando Y mi madre me manda una V de 8 segundos Bro ¿Pero esto qué es? Hostia puta, tío Al menos son solo 8 segundos Eh, escúchame que por cierto Tú los 3 whatsapps que me has mandado hoy 3 audios Poco se habla de eso, eh Joder, como una abuela de 95 años La verdad No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, vale, vale Yo qué sé, yo qué sé Ah, bueno, que condiciendo con teléfono, ¿no? Vale, perfecto Chavales, venga, confirmado Vale, vale Vale, vale No, no Vale, dame suena Vale Siempre ir a la ley de los cojones Vale, a ver, escúchame Tenemos, eh, escudo aquí Detrás del escudo no me dejes potear, bro Detrás de ese escudo tenemos a una Libby, ¿vale? Vale Vale, hay más cosas Vale, de hecho, mira Eh, en la puerta Ah, madre que me parió Vale, la Libby está en la puerta esta ¿Sabes lo que te digo? La, la, el escudo no, la otra Vale ¿En el escudo hay alguien, sabes? La Libby Creo que se va para allá Vale, esa hay alguien Esa es de Lucie No, esa es a Libby Está solo la Libby con nosotros, eh Es solo una Le voy a pusear, bro Vale Te lo poteo si quieres Lo tienes en el ping Ah, no sé si le he pegado Puerta, vale, puerta, puerta Buena, sí, sí Vale, ya está, ya está Ya está Espera que me despoz de esta mierda Tiro yo al que está abajo Vale, perfecto Tiro a main Y ventana, ¿no? Sí Joder, tío Vale Ah, no te ha matado Sí, así uno ya cosí Muerto uno Baño, baño, baño Baño uno, eh Eh, tengo cospeta Sí Metemos aquí Vente, vente, vente por aquí Baño, baño, baño Lázame, baño Buena Buena, buena, buena Vaya flick le he hecho al pavo, tú Qué buena Sí, señor 4-1, eh El que, el gafe El gafe no existe para vosotros, bro No existe Segunda partida 0-8 Bueno, bueno Bueno, bueno Sí, señor Sí, señor Nice Eh, full mujeres, eh Ya ves, eh Volando Grande Grande